Hola, ¿qué tal? Buenos días. La verdad que siempre es un placer poder hacer una entrevista. Y así es como ustedes lo plantean. Básicamente, en estos días se acordó la extensión de lo que es la regulación de los precios de los medicamentos. Y en este acuerdo estaba vigente hasta estos días, ahora actualmente se extendió el plazo y básicamente lo que se regula es el tope al aumento de medicamentos. Nosotros siempre aclaramos que las farmacias no son formadoras de precios, sino que los precios se regulan a nivel nacional. Y esto por ahí siempre lo aclaramos para que quede claro, sobre todo a la población en general. Bien, esta regulación lo que marca es un tope al aumento. Y en este sentido, el aumento puede llegar hasta, teniendo en cuenta la inflación del mes, hasta el 1% por debajo de lo que marca el índice de inflación, que es el IPC, que es el índice de precios al consumidor. Entonces, en este sentido, no es que los medicamentos no vayan a aumentar, sino que van a aumentar hasta un cierto tope. Y eso lo marca claramente el acuerdo que se ha firmado entre los laboratorios, que son cinco cámaras de laboratorios, las entidades farmacéuticas y lo que es el gobierno nacional. Bien, pero dejar bien en claro que los medicamentos van a estar atados a lo que es el proceso inflacionario, como habitualmente viene ocurriendo. Lo que marca el acuerdo es un tope al aumento. Ajá. ¿Y de qué porcentaje estaríamos hablando? Siempre se toma como base el mes anterior. Bien, el mes anterior, o lo que fue agosto, marcó una inflación del 7% aproximadamente. Bien, entonces, los aumentos en relación a los medicamentos pueden llegar hasta el 6%, bien, en base a este acuerdo. Entonces, hay una cuestión también importante con el aumento de los medicamentos, que no siempre son todos al mismo momento. Sino que en las farmacias van a ver que aumentan unos medicamentos, otros no. Esto es básicamente asincrónico, no aumentan todo en el mismo tiempo, ni para todas las especialidades. En algunos casos se observan dos aumentos en el mes. Bien, pero en base a este acuerdo siempre, para este mes, por ejemplo, va a ser hasta el 6% de lo que marca la inflación. Bien. Se va a extender hasta noviembre, pero ¿cómo ha venido siendo el comportamiento hasta el momento? ¿Cómo lo ha recibido la gente, sobre todo? ¿O ha notado el beneficio de este acuerdo? En algunos laboratorios ha sido por debajo, bien, del tope este. Entonces, en algunos casos no ha sido tan notorio, pero en otros casos sí, porque hay medicamentos que la verdad que hoy son caros, bien, y si nosotros tomamos la inflación en el periodo de un año, los medicamentos han aumentado el 70% aproximadamente. Y en lo que va del año va aumentando aproximadamente un 55%. Y obviamente que es muy caro. Nosotros en el colegio hemos venido trabajando con diversos programas, sobre todo para poder mejorar la accesibilidad, ¿no? Esto fue, por ejemplo, los medicamentos de primer nivel que nosotros hemos lanzado como campaña desde el colegio farmacéutico, como beneficio para aquellos pacientes que no tenían obra social. Pero básicamente los aumentos, nosotros siempre decimos, la farmacia no es tan exenta de la inflación y tampoco, obviamente, los medicamentos. Claro, claro, claro. Ahora, digamos, como respuesta a esto, ¿hay algún comportamiento particular, por ejemplo, de los clientes, bueno, de los pacientes que recurren por sus remedios? Porque digo, es una situación que no se puede cambiar demasiado, ¿no? El que necesita de ese remedio lo sigue requiriendo mes a mes y es una realidad en definitiva que nos atraviesa a todos, ¿no? Sí, bueno, nosotros tratamos de acompañar y escuchar siempre al paciente, ¿no? Nosotros siempre decimos que en este caso el consejo del farmacéutico, del profesional farmacéutico, siempre es importante, sobre todo a la hora de la sustitución, ¿no? La sustitución es una herramienta muy válida, bien, que permite al farmacéutico dar un consejo certero en relación a los precios, ¿no? Porque muchas veces, obviamente, todo lo que es la inflación por ahí no acompaña a lo que son los salarios. Claro. Bien, entonces, en este caso el consejo farmacéutico, a la hora de la sustitución de un medicamento por otro, bien, teniendo en cuenta que son especialidades reconocidas y avaladas y que se la dispensan dentro de la farmacia, siempre es muy importante a la hora del tema precio. Y en relación a eso, bueno, nosotros también estamos impulsando con todas las entidades farmacéuticas de las provincias lo que es campaña de medicamentos solo en farmacia, ¿no? Claro. También a los fines, primero, de resguardar la salud de la población y darle una garantía muy oportuna, digamos, a todos los pacientes de la comunidad en general, aconsejándole que las farmacias son los únicos lugares que están habilitados para el expendio de los medicamentos, los únicos lugares que pueden llegar a dar una garantía, los únicos lugares que van a conseguir un consejo por parte de los profesionales que están a cargo de la farmacia. Ustedes se están notando que la venta en otros lugares no habilitados se está incrementando debido al tema... Un kiosco, por ejemplo, una despensa en el barrio y demás, ¿no? O quién sabe de dónde salieron, son de dudosa procedencia además, ¿verdad? Sí, porque básicamente al no ser un establecimiento habilitado por la autoridad sanitaria no hay constancia de ningún tipo. O sea, no hay un remito, no hay una captura. Entonces, en este sentido nosotros encaramos esta campaña como concientización, bien, para sensibilizar a la población sobre este tema y los riesgos que puede llevar, digamos. Bueno, un medicamento siempre debe estar bien conservado, por empezar, ¿no? Hay medicamentos que son termolábiles, otros que son termosensibles, otros que requieren un tratamiento completo, ¿bien? Y en estos lugares que no están habilitados, o sea, la población no tiene garantía. Y esto hay que dejarlo bien en claro, porque no solamente los medicamentos con receta y los con receta archivada o los que son estupefacientes son o pueden ser dispensados en la farmacia, sino también los de venta libre. Los de venta libre, o sea, deben ser dispensados en la farmacia y ese es el lugar y el único lugar que pueden acceder los pacientes de la comunidad en general. Así que, bueno, es un tema que a nosotros nos viene preocupando porque no solamente hoy vemos en los distintos establecimientos, de distintos rubros, bien, inclusive en locales que no tienen nada que ver con la salud, bien, y que distan mucho de poder dar un asesoramiento seguro, bien, sino también a través de las plataformas de internet, bien, que nosotros también lo vemos con preocupación. Es por eso que todas las entidades en su conjunto, bien, ya no sé colegio, consejo, centro de propietarios, estamos abordando este tema de una forma integral. Aparte del colegio de farmacéuticos, también ya ha presentado los proyectos de ordenanza en las distintas municipalidades y municipios a los fines de poder trabajar en forma articulada y en forma conjunta con los municipios para poder hacer un decomiso real de estos medicamentos y darle el tratamiento que les corresponde. Es un amplio trabajo, así que, bueno, en este caso estamos todas las instituciones encarando esta campaña con el mismo fin. ¡Gracias!